Un porvenir libre que anuncia la tierra libre de España, libre del usurero y del latifundista, el campesino disfrutará el provecho de su trabajo. Gracias por ver el video. En el campo es donde... ¡Viva tu madre divina! ¡Es la Virgen de Lampara! ¡Es la Virgen de Lampara! Los brazos permanecerán libres para dar el máximo de sus esfuerzos. Los agricultores, por medio de sus sindicatos y colectividades en estrecha unión con las organizaciones industriales, ordenarán la producción y distribución en provecho de todos los trabajadores. Un pueblo de la retaguardia desenvuelve su vida cotidiana. La vida íntima de un pueblo sencillo y confiado. La alegría de unos milicianos en descanso anima el ambiente de franca fraternización. En esta ciudad única, en cuyos límites se topa con las pincheras, los combatientes rebosando de buen humor, hacen su vida de guerra como si jamás hubieran hecho otra cosa. Fuera del servicio, estos compañeros conviven como simples compañeros unidos por lazos de franca amistad. Ante el arduo problema de abastecer a un millón de habitantes sitiados, el gobierno hace lo posible para evacuar a los no combatientes. Algunos se trasladan de un barrio a otro con sus modestos azuares. De vez en cuando sale un camión. Pero la verdadera población no se separa de su hogar. Es algo íntimo que une en un destino común a los heroicos defensores de la capital de España hasta lograr la victoria de la causa popular. En esta causa popular, han sido las organizaciones obreras las que iniciaron y encauzaron la primera defensa. Desde el comienzo de la guerra, sus comités, sus secretarías de industria y agricultura, sus comisarios políticos y sus secciones de servicio de prensa y de información han trabajado sin cesar para coordinar y consolidar los esfuerzos obreros en la lucha que sostienen contra el enemigo común. Después de año y medio, siguen orientando, además, a las masas en la nueva ordenación económica. Nuevo orden, representando la conjunción de esfuerzos de las dos grandes sindicales de España, la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Trabajadores. Bajo la norma de colectividades obreras, los sindicatos animan todas las actividades industriales de la España leal. Bajo la norma de colectividad, Ciertas industrias han llegado incluso a la socialización. Un notable ejemplo es el ramo de la madera. Los esfuerzos comunes de los trabajadores de este ramo van alcanzando el máximo rendimiento de las máquinas en beneficio colectivo de sus operarios. Los experimentos y rectificaciones sobre la experiencia vivida conducen a una creciente conciencia de responsabilidad de cada individuo como factor integrante del organismo social. Y de este modo, abre el camino de las realizaciones efectivas de progreso social. ¡Gracias! 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 La eficiente coordinación UVT-CNT en la industria textil colectivizada! ¡Gracias! 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 Los santianos charlan en sus acostumbradas tertulias en la plaza y el maestro da elecciones claras y sencillas a los pequeñuelos Ávidos de aprender. Cantos y bailes aragoneses. ¡Gracias!